Por, por, porque ya se llegó mayo, que en este mes celebramos a la Santa Cruz, San Vicente de Galana, con esta celebración a la cruz, que representa el instrumento de crucifixión de Jesús, y muro importante de los católicos. Por eso, te invitamos para el domingo 5 de mayo, a venerar y a celebrar con nosotros, para comenzar y poner todo en manos de Dios. Desde temprano, a las 5 de la mañana, iniciamos con el Rosario de la Aurora. Al terminar, le cantamos sus mañanitas a las 7 de la mañana. Para continuar a las 11, comienza la procesión por la calle principal de nuestra comunidad, donde nos acompañarán los cabalgadores, banda de guerra y danzantes. Y como es Día del Albañil, los pondremos en las manos de Dios para fortalecer sus trabajos. Recorreremos con gran fervor y devoción, para llegar a nuestro templo, donde celebraremos la misa a las 12 del mediodía, agradeciendo a Dios por esta festividad. Favores recibidos, y por toda su gente. Al terminar, seguiremos con los festejos. A la 1.30, nos vamos a ver las tradicionales argollas, y el pollo enterrado en el lugar de costumbre. Y eso no más va a comenzar, porque a las 3 de la tarde, disfrutaremos del Gran Jaripeo Ranchero. Donde tendremos 10 montas, 5 toros de cajón, y 5 toros de piso. Eso para variar y ponerle ambiente a nuestra fiesta. Y para amenizar el jaripeo, llega la grandiosa, banda escandalosa. Que nos pondrá a bailar y disfrutar, con música en vivo en este gran espectáculo ranchero. Ya por la noche, a eso de las 9.30, en honor a la Santa Cruz. ¡Quemamos la pólvora para disfrutar de este espectáculo de pirotecnia! ¡Pero eso no es todo! Recuerda que en el transcurso del día, podrás disfrutar de danza, torito, y el resbaloso palo encebado. Así que no puedes faltar a nuestra gran fiesta. Recuerda que eres bienvenido. Y como siempre, nuestra comunidad de San Vicente de la Cruz, te espera con los brazos abiertos. ¡Hasta ahí! ¡Nos vemos!